¡Suscríbete al canal! 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 mucho a Takumi. Pasan unos días y Polka empieza a acomodar el espacio, utilizando sus esqueletos para que le hagan la mudanza. Cielos, qué poder más práctico. Takumi le pregunta a Misaki si no se siente intranquila viviendo con el tipo que la asesinó, pero Misaki le dice que no sea tonto, que la idea de haber muerto y resucitado le causa muchísima felicidad. ¿Qué? Takumi le pregunta a Polka si de verdad quiere vivir en esta pocilga, a lo que Polka le dice que sí, que la concentración de almas en este lugar es muy fuerte, y Takumi le pregunta que si la familia del Polka original no se estará preocupando por él y buscándolo, pero Polka le dice que ya lo tiene resuelto. Les dijo que estaba en un viaje de autodescubrimiento, y es tan charlatán que le envía postales para hacerlo más creíble. ¿Hay algo que este joven no haga bien? Le dice también que se le hace muy difícil sacar todos los recuerdos de este cuerpo, ya que no logra recordarlo todo, excepto porque la loca lo degolló. Le dice que se siente tranquilo ya que en este mundo no existe la religión de Willwood, ya que esa es la religión que lo considera un monstruo, y en donde se enfrentó a Shagroa. Y Takumi le dice que si de verdad quiere vivir en paz, eso se le hará bastante difícil, ya que alguien pagó muchísimo dinero por ver a Polka muerto, y si lo vendía ambulando por ahí, no dudarán en matarlo. Polka le dice a Takumi que le pidió la información de quien ordenó el asesinato a Clarissa, pero esta le dijo que era información demasiado confidencial para revelarla, pero para dejar la fiesta en paz, ella le aseguró que no aceptará más trabajos que amenacen con su vida, y Takumi le dice que la agencia de Clarissa no es la única agencia que existe, por lo que cualquier otra agencia perfectamente lo podría hacer pedazos. Aunque Takumi duda mucho que alguien le pueda hacer daño a Polka, exceptuando a Lemmings, Polka le pregunta que quién es Lemmings, pero Takumi le cambia el tema, y le pregunta que si de verdad quiere tener a Misaki como compañera, ya que Misaki está, em, em, bueno, em, como lo digo sin sonar hiriente, em, ah, sí, más loca que una cabra, y fue ella quien mató al Polka original, pero Polka le dice que el Polka original le pidió que lo perdonara. Un paréntesis rápido, para no revolvernos la cabeza, al Polka original, o sea, al dueño del cuerpo, el que mataron en primer lugar, le diremos Polkita, y al nigromante lo llamaremos Polka. Ok, ya con eso claro, sigamos con el resumen. Takumi le dice que como así, y Polka le dice que transmitió el alma de Polkita a este dron, y dice que en cuanto consiga otro contenedor para el alma de Polkita, le devolverá su dron. Polka se pregunta cómo podría ganar dinero con sus poderes, y Misaki le dice que se vuelve un asesino, o que robe un banco. Pero bueno, tú todo lo que tienes en la cabeza es sangre. Pero Polka le dice que eso de matar no es lo suyo, un tipo llega al sitio buscando a Misaki, quiere contratarla como guardaespaldas, ya que hay un grupo de tipos que quieren matarlo a él. Misaki le dice que no puede aceptar, ya que está demasiado ocupada. Pero Polka se aparece, y de cuclillas le dice que acepta el trabajo, y como Misaki ve que le interesa, decide aceptar el trabajo. Y a la noche el tipo lleva a Misaki a un sitio en donde se esconden sus atacantes, y les dice que tenga cuidado, ya que estos tipos son muy peligrosos, y no dudarán en matarlos si los ven. Pero esto solo emociona a Misaki. Pero puta perro, el tipo la traiciona, ya que esto es una trampa para matar a Misaki. Pero esto vale para mierda, ya que Misaki es demasiado fuerte. Pero a la mierda, este tipo le dispara por la espalda, y le dice que eso fue por matar a su jefe. Pero cuando estaba a punto de irse, Polka hace presencia, y le dice que Misaki es una zombie, a la cual no pueden matar así como así. Misaki termina volviendo mierda a estos tipos. Takumi llama a Polka, y le pregunta que si sabía que esto era una trampa. Polka le dice que no lo sabía, pero que aceptó la petición que le hacían las almas en los pies de este tipo. Polka termina por sacar sus manos esqueléticas, y por aplastar a todos los asesinos, y le dice a los niños que ya pueden descansar en paz. Al volver, Misaki empieza a ver lo bien que se ve su cuerpo pese a las heridas. ¡Oh cielos! ¡Qué rico! ¡Qué rico que va a ser! Takumi le pregunta a Polka que por qué hizo eso por las almas de esos niños, y porque le dice que simplemente no tolera ver que alguien sea malo con los niños, ya que son seres que no tienen ningún tipo de maldad. Mientras esto pasa, una banda criminal está planeando cobrar venganza contra Polka, pero cuando abren una puerta, ven que hay mucha sangre en el suelo, y escuchan que alguien menciona el nombre de Lemmings, y una mano le termina llegando a este tipo por detrás. Mientras tanto, Clarissa, quien está bastante bien acompañada, recibe una llamada de quien parece ser quien firmó el contrato para matar a Polka, pero Clarissa le dice que se puede ir a la miércoles, ya que no planea aceptar el contrato. Mientras tanto, en la ciudad, vemos como un chico le pide perdón a unos sujetos de un casino, ya que no tiene suficiente dinero para pagar sus precios tan abusivos. No, 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 en serio, eran muy abusivos. Estos ladrones cobraban 60.000 yenes por una cerveza. ¡60.000! Mientras este otro rubito está ebrio en un bar y le pregunta al cantinero por Clarissa, pero le dice que hoy entra a medianoche a trabajar. El rubito le pregunta que si vio en las noticias eso de los esqueletos que rescataron a los niños, pero mientras le habla, pasa una chica por detrás, y este tipo le topa el culito, y le dicen que está prohibido tocar a las empleadas. Volviendo con Misaki, porque le dice que su cuerpo no puede pudrirse, y que se puede regenerar solo. Además, le dice que su saliva debería ser capaz de paralizar a las personas, y esta para probar, muerde a Polka. ¡Ya ves! ¿Por qué le andas dando poderes a locas? Unos policías van a la escena del crimen en donde le tendrían la emboscada a Polka y a Misaki, pero un tipo de unos vendajes destruye la roca de cadáveres que creó Polka. Cuando la policía llega, el tipo desaparece, y se sorprenden de lo que encuentran. En cuanto al chico de antes que pedía disculpas, termina haciendo mierda estos tipos, y recibe una llamada. También el rubito del bar recibe otra, y se termina yendo de este. Volviendo con Polka, Takumi le dice que fue genial como mató a esos tipos, pero Polka le dice que no están muertos, están vivos, pero que perderán la cordura, y no podrán testificar. Al día siguiente, a la escena del crimen, llega la policía, y vemos que al sitio llegan los dos tipos de antes. Ellos son policías de un departamento especial, y dicen que aparte de Lemmings, el Shinigami y el Insecto Escupefuego, este quizás sea un caso interesante. Aquí nos revelan que el rubito se llama Iwanome Tsubaki, y es el jefe del escuadrón, y que el otro es Arase Kousa... Kousa... Demonios, malditos nombres tan difíciles. El otro tipo se llama Arase, quien también es miembro del escuadrón. Nos trasladamos a la comisaría de policía de Shinjuku, y vemos como las hermanas Lagarto, el Peluquero, Riddle Riddle, el Tendero, el Envenenador, y el Solitario Fantasma, son criminales que están bajo custodia o muertos. Mientras que, el Shinigami, el Insecto Exhala Fuego, y Lemmings, son criminales que aún están libres, y creen que el nudo de humanos, y los esqueletos en el incendio, son causas del mismo criminal. Además, creen que Lemming estuvo presente en el nudo de humanos, y el incendio donde se vieron los esqueletos, fue causado por el Insecto Exhala Fuego. Así que deciden que tienen que capturar a estos tipos, mientras Polka transfiere el alma de Polquita a este peluche de tiburón, y le devuelve su dron a Takumi, y comienza a pensar en cómo podría ganar dinero en este mundo. Así que piensa que quizás podría ser exorcista, pero le dice que sus poderes de negromante están débiles, porque no tiene suficiente mana, pero que gracias a Dios, en este mundo hay muchas piedras de mana. Dice que en este mundo son conocidos como diamantes, zafiros, esmeraldas y demás. Dice que con unas cuantas piedras de esa, se volverá invencible. Pero hay un pequeñito problema. ¡Son enormemente carísimas! Polka siente el peso de lo que es ser pobre. ¡Bienvenido al club, mi querido Polka! Polka sale decepcionado de la tienda junto con Misaki, y Takumi lo sigue con un dron. ¡Pero a la mierda! El policía delante salta y sostiene el dron de Takumi. Aquí se nos empieza a hablar sobre quién es Arase, y es un tipo bastante peligroso. Takumi cuenta que un día lo vio acabar él solo con una banda de ocho maleantes, matándolos a todos. Arase se disculpa con Polka y con Misaki por haberlos asustado, y les pide que lo ignoren. Y Misaki le dice a Polka en secreto que este sujeto es demasiado peligroso. El tipo le habla a Takumi a través de un dron, pero Takumi se queda callado y no le dice nada. Polka le dice que por favor le devuelve el dron, ya que es de un amigo suyo. Arase le pregunta que si son amigos de Takumi, y Polka le dice que sí. Y Arase le dice que no se equivoque, una basura como Takumi no tiene amigos. Polka le lanza una mirada con sus ojos rojos, y Arase por precaución retrocede, y le dice que Polka le llama mucho la atención. Takumi habla con Polka en secreto y le dice que no use sus poderes frente a él, y le dice que este tipo es un policía demasiado peligroso. Arase le pregunta que cuál es su nombre, y se acerca a él, pero recibe una llamada de Takumi, y le pide que por favor los deje ir, ya que ellos no están involucrados con nada criminal. Y Arase le dice que él está investigando eso precisamente. Takumi deja salir todos sus drones, y le dice que un video de él acosando a unos niños no le sentaría nada bien para su imagen. Y Arase sonriendo y de una manera bastante macabra, le dice a Takumi que tiene muchos huevos para estar sentado detrás de un teclado. Arase le dice a los chicos que Takumi es un tipo que los vendería sin pensarlo dos veces para salvarse el culo, y que no vale la pena proteger a una persona así, y Polka le dice que con todo y eso, Takumi es mejor persona que él. Cuando Arase ve los ojos de Polka, confirma que él no es un chico normal. Misaki lo patea en el abdomen, y dice que fue en autodefensa, porque los estaba acosando, y salen huyendo de ahí. Ya más tranquilos, Takumi habla con Polka, y le dice que todo lo que le dijo Arase es verdad, no lo pensará dos veces para venderlos a todos. Y Polka le dice que está bien, ya que ningún secreto suyo vale más que la vida de un amigo. En cuanto a Arase, termina regresando a la jefatura, y le pide a esta chica llamada Aikawa que por favor registre esa huella, y Aikawa le dice que no hace falta, ya que conoce esa huella, ya que aparte de las huellas de Lemmings, esa huella estaba en la escena de los nudos humanos. Arase sonríe de satisfacción al ver la coincidencia de la huella. Al rato unos tipos hablan sobre Lemmings, se dice que apareció por primera vez hace unos 5 años, y se dice que él hace lo que sea por el precio adecuado. El tipo dice que hace unos años se enfrentó a él, los policías sacaron metralletas y él aún así, le quebró el cuello a todos. ¡Pero a la mierda! Lemmings se infiltra en el escuadrón de materiales número 3, pero al parecer nadie puede verlo, y toma la foto de la huella del escritorio. Mientras todo esto ocurre, Iwanome va a visitar a Clarisa a su bar, y le pregunta por el incendio de hace unos días, ya que los drones de Takumi fueron vistos por el área, y llama a Clarisa por su nombre real, Lissakuraki, pero al poco rato se termina embriagando con las cariñosas. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. ¿Por qué no me sorprende? Entre su borrachera le dice que confiese, no cree que Lemmings ni que el insecto de escupefuego tengan que ver con ella, pero él está 100% seguro de que Shinigami sí. Las chicas del bar dicen que le avisarán a Polka para que tenga cuidado, pero puta madre, Polka y Misaki terminan llegando al bar. ¡Por un demonio lo que faltaba! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Pero ustedes son imbéciles! Iwanome recibe un mensaje del texto de Arase, diciéndole que tiene un sospechoso del nudo humano, y le manda la descripción exacta de Misaki, una chica con anteojos y con uniforme escolar. Takumi ve que Arase se dirige al bar, y Polka y Misaki terminan tomando juguito con Iwanome. Polka recibe una llamada de Takumi, diciéndole que salga del maldito bar ahora mismo. Pero ya es muy tarde, Arase llegó, y va a la mesa de Iwanome, y ambos le dicen a Polka y a Misaki que quieren hacerle unas preguntas sobre un caso de la policía, pero se corta la luz en ese instante, Polka y Misaki aprovechan para escabullirse, pero hay un maldito problema. Al bar llegó el maldito Lemmings. Y como Lemmings es uno de los criminales más buscados del país, ahora se dice que tienen que matarlo aquí mismo, pero Iwanome le dice que hay demasiados testigos. Cuando Polka ve a Lemmings con su ojo maldito, nota que Lemmings tiene una cantidad de víctimas abrumadora. Lemmings empieza a hacer mierda a los miembros de la policía, sin siquiera derramar una sola gota de sudor, aunque Arase lo patea y lo ataca, pero no sirve de nada. Lemmings se lleva a Misaki. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mierda, chica! ¿No te tomas nada en serio? Polka trata de rescatarla, pero recuerda que no puede usar su magia frente a la policía. Arase trata de atraparlo, pero Lemmings lo patea. Lemmings sube al segundo piso y Polka lo ataca. Dice que a la mierda, que qué más da si la policía lo descubre. Y Wanoome se pregunta que qué diablos es eso, y Clarisa rápidamente apaga las luces para que no lo vean. Polka hace de todo para tratar de detener a Lemmings, pero es que el tipo es el Itachi de este anime, o sea, está rotísimo. Y empieza a secretearle algo a Misaki, pero ella dice que no puede decirle eso, y le secretea algo a Lemmings, y por último le da una mordida, pero como Lemmings está totalmente vendado, es inmune a su mordida, pero le termina clavando un tenedor en la pierna, que tenía la saliva de Misaki, por lo que Lemmings comienza a marearse, porque invoca al Susanoo para vencer a Lemmings. Pero Lemmings termina escapando, va donde quien parece ser su jefe, y le cuenta cómo ha marchado a la misión, y le cuenta que Polka se encontraba con la chica que trataba de secuestrar. Ya en otra escena, más tarde y más de noche, descubrimos que este cabroncito fue quien ordenó el asesinato de Polka en primer lugar. En cuanto a Polka, decide que abrirá un negocio, y Misaki le pregunta que si venderá esqueletos gigantes. Pero bueno, tú eres estúpido, ¿qué te pasa? Y Polka le dice que sus poderes de negromante le permiten hacer pactos con fantasmas, y dejó que un fantasma paseara a este bolígrafo, y le dice que su negocio será de magia, incluso ya hizo su cartel. Pero Takumi le dice que ese cartel es una mierda, pero el bolígrafo les dice que tiene una idea para ganar muchísimo dinero, y abren una tienda de adivinación, y Polka predice y adivina al 100% todo, lo que los termina forrando de billetes. El secreto está en que Polka puede ver los fantasmas y hablar con ellos, por lo que se le hace sencillo este trabajo, y Polka decide dividir el dinero en 5 partes, pero Polkita dice que no quiere dinero. En eso abren las puertas unos tipos y entran estos dos gemelos, que resultan ser los sobrinos de Polkita. Ellos son Kazuki y Shizuki Shinoyama. Polka se tapa la cara y dice que se equivocaron de sitio, pero ellos no son estúpidos. Kazuki le pregunta a Polka que si acaso lo tienen secuestrado aquí a la fuerza, ya que es extraño que él no haya regresado a casa, pero antes que nada quieren que Polka les adivine su futuro, y les dice que por ahora están cerrados. Takumi le pide a Kazuki que por favor se retire, y Kazuki dice que no recuerda haberle dado permiso para que hablara, y Takumi le dice que sí quiere que llamen a la policía, ya que ellos se metieron a la casa sin tener ninguna invitación, pero Polka dice que no hace falta, y le pide a la niña que por favor no llore, y termina abrazando a los dos gemelos, y les dice que estén tranquilos, que él los protegerá. Los gemelos no entienden ni una mierda de qué está pasando, y Polka les dice que volverá a casa mañana, pero en realidad a quien Polka le está hablando es a un fantasma que está detrás de los niños, que se la pasa llorando y pidiendo que los protejan. Polka dice que no parece ser un espíritu maligno, ya que lo que pide es que protejan a los niños, pero el espíritu está tan desesperado que parece haber perdido la cordura. Misaki le pregunta que si entonces irá mañana a la casa de Polkita, haciéndose pasar por él. Polka le dice que sí, y Takumi le pasa toda la información de Polkita a Polka. Resulta que la familia de Polka son los dueños del banco Shinoyama. En pocas palabras, quiere decir que la familia de Polka tiene muchísimo dinero. Takumi le cuenta que Polka es el segundo hijo de Rosan Shinoyama, y dice que si algo le pasa a su padre, Polka podría cobrar una jugosa herencia, lo cual hace sentido a que la gente lo quiera muerto, por lo que no descarta que Polka lo haya enviado a matar un familiar. Así que Takumi le recomienda llevar un guardaespaldas a esa casa, y Polka le dice que llevará a un tigre y un caballero esqueleto. ¡Shit! El Polka se puso sádico. Takumi le dice que no sea idiota, y decide llevarse a la loquita de Misaki. En cuanto a los gemelos, se terminan topando con el tipo que mandó a matar a Polka. Este tipo se llama Takeru Shinoyama, y así es amigos, él es sobrino de Polka. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Nani? Los gemelos de manera inocente le dicen que mañana irá a comer a la casa, y Takeru dice que lo espera con ansias. Otro que se entera que Polka está con vida es su padre Rosan, quien también se alegra mucho de que vaya mañana a visitarlos. Al día siguiente van a la mansión, y no mames, la mansión es gigantesca, y los gemelos le dan la bienvenida. Y también se la recibió el cabroncito de Takeru. Le pregunta a Misaki que quién es ella, y ella le dice que es la compañera de Polka. Ya cuando están tranquilos en el comedor, Misaki les comenta que Polka evitó que ella se quitara la vida, por lo que Polka es alguien muy valioso para ella. Por otro lado, Takeru en la conversación nos deja saber que Misaki es heredera de una empresa de acero, que le dejaron sus padres. Pero esta dice que esa empresa ya no existe. Nos llega un flashback de Takumi, explicándole el parentesco de los Shinoyama, antes de entrar en la mansión. Y dice que de entre todos los parientes, del que más hay que cuidarse es de Takeru, ya que es el presidente de seguridad Shinoyama. El bolígrafo les dice que seguridad Shinoyama es donde se dedican a silenciar escándalos, matando a quien les convenga. De repente a Misaki la abraza a alguien por detrás, y le dice que debió ser duro tener que lidiar con tanto a tan corta edad. Esta chica se llama Kiri, y es la esposa de Takeru. Polkita trata de decirle algo a Polka, y Shizuki le dice que si acaso ese peluche se movió solo. Entonces esta loquita frustrada con los tiburones llamada Sayo Shinoyama, empieza a hablar muchas cosas sobre películas de tiburones. También está este viejo, pero él no es parte de la familia. Es el marido de una de las sobrinas de Rosan, pero a la reunión llega el mismísimo Rosan Shinoyama. Le dice a Polka que sin nada que quiera decirle. Polka se acerca y Rosan le da la bienvenida a la casa, y le dice que lo acompaña a otra habitación. Se ponen al día y el viejo se ríe de que ahora esté trabajando como adivino, lo que le causa muchísimas gracias a Rosan. Pero le hace una pregunta bastante inquietante. Le pregunta que quién diablos es él. Dice que se parece a Polka, que incluso tiene la voz de Polka, pero que él no es Polka. Le pone una katana en el cuellito, y le dice que ni se le ocurra mentirle. Le dice que su instinto de padre le grita que él no es Polka. Y le pregunta que dónde está el verdadero Polka, y que si acaso está vivo. ¡Santos cielos! Rosan es un maldito gángster. Pero Polka siente algo. Le dice al viejo que Shizuki y Kazuki podrían correr peligro, y que tiene que ir a salvarlos. Que luego le explicará todo. Y Rosan decide dejarlo ir. Pero cuando Polka se va, una persona debajo del piso le dice que debió matarlo. Pero Rosan dice que no sería capaz de matar a alguien con la cara de su hijo. Nos llega un flashback sobre una chica llamada Suzuka, quien es la hermana de los gemelos. La pequeña Kazuki le dice que perdió su bolso en el jardín. Y le dice que no se preocupe, que ella lo encontrará. Cuando encuentra el bolso, escucha unas voces en el jardín. Estos tipos hablan sobre que son unos impostores, y que le robaron la cara a una persona para infiltrarse en la familia. Aparte dice que planean matar a los dos mellizos. El susto delata a la pobre Suzuka. Corre a bisales, pero termina siendo alcanzada por las llamas. Estos tipos hicieron parecer un accidente el que Suzuka muriera. Y descubrimos que Suzuka es el fantasma que pide que ayuden a los gemelos. Este mayordomo les dice a los gemelos que hay un incendio, y que tienen que salir de la mansión. Los termina llevando hasta un sótano. Y le dice que detrás de esa puerta está la salida. Pero Kazuki le dice que detrás de esa puerta no existe ninguna salida. Y este tipo empieza a reírse y muestra su verdadera identidad. De que él es el insecto escupefuego. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? ¡Pero puta perro! ¡Llega Misaki al rescate! Lo golpeó tan duro que el loco se le cae la cara que tenía puesta. Mostrando su verdadero rostro. ¡Ah! ¡Qué tipo más feo! Misaki les dice a los gemelos que escapen al piso de arriba. El insecto le dice que es un placer conocer a Saki, la asesina de asesinos. El insecto le lanza fuego. Pero Misaki logra esquivarlo. Misaki y el insecto comienzan a batallar. Pero él le dice que es inútil. Ni ella ni los niños podrán salir de esta habitación. La mansión empieza a derrumbarse. Y en un parpadeo, Polka rescata a los gemelos. Polka saca a los gemelos afuera. Takeru se voltea y en voz muy baja dice que entonces toca hacer limpieza. Vemos una escena en la que acorralan al gordito que estaba compinchado con el insecto. ¡Y le revientan una ventana! Vemos una persona que se esconde y dice que el plan salió mal. Y es hora de retirarse. Pero Polka lo detiene. Y le dice que ¿a dónde rayos cree que va? Esta chica le dice que de qué habla. Y Polka le dice que no tiene que fingir. Porque él puede ver los fantasmas que los rodean. Misaki los revienta de una patada. El insecto se defiende y les lanza fuego. El insecto empieza a decirles que arderan en el infierno por haber estropeado sus planes. Pero entre el fuego, Polka ve a otra persona junto al insecto. ¡A la mierda! ¡Es Lemmings! Les dice que guarden silencio y se retira. Luego de esto vemos al gordito atado y a Takeru frente a él. Y ustedes ya saben lo que le va a pasar. En cuanto a Iwa y Arace, van a un centro penitenciario a interrogar a un criminal. El criminal es el solitario fantasma. Le enseña imágenes del incendio. Y le dice que ese incendio es obra del insecto exhala fuego. Y lo sabe porque siempre deja el mismo mensaje en todos sus incendios. El mundo es un programa lleno de bugs. Lo que quiere decir que el mundo está lleno de errores. Y Wanoman le dice que tiene la teoría de que el insecto exhala fuego se toma su tiempo. Se infiltra entre sus víctimas. Y cuando menos te lo cree, te quemaste el culito. El fantasma sonríe. Y le dice que... ¿Tomarse su tiempo? ¿Infiltrarse entre sus víctimas? ¡Nada de eso! El insecto es un cabrón despiodado que no le importa nada de eso. Además, el fantasma le dice que si el insecto dejó esos mensajes, hay algo más que la policía no les está contando. Vemos como el criminal de fuego está siendo trasladado. Y de pronto en el techo se empieza a quemar un mensaje. Que dice... El mundo es un programa lleno de bugs. El tipo entra en pánico porque esto es obra del verdadero insecto exhala fuego. El auto frena y todos los agentes se muestran como marionetas. Y dicen que los insectos impostores deben ser exterminados. Y el pan empieza a arder en fuego. Mientras una chica con una sombrilla lo ve desde un puente. La sombrilla tiene escrito arriba, seguridad contra incendios. Luego de todo el incidente, Rosán se reúne con Polka. Pero Polka le dice que para poder explicarle, desearía hablar con él a solas. Y Rosán le pide a sus soldados que se marchen. Cuando los soldados se marchan, Polka le cuenta todo a Rosán. Y cuando te digo todo, me refiero a todo. Que él es un nigromante, que Polka aún sigue vivo. Y además que Misaki fue quien mató a Polka. Rosán es un gángster y le pone una catana en el cuellito a Misaki. Y Rosán le dice que la va a matar por quitarle la vida a su hijo. Polka se prepara para defenderla. Pero Misaki le dice que sabe que él no lo hará. Porque él es una buena persona. Y él nunca mataría a una chica. Pero Polquita sale a defenderla. Rosán mira el peluche y le recuerda muchísimo a Polka cuando era pequeño. Así que deduce que ese peluchito es Polquita. ¿A cabrón? ¿Solo con ver el peluche supo que era Polka? No contaban con mi astucia. Rosán es un Sherlock Holmes. Pero en vez de enojarse, esto le causa muchísima gracia. Por lo que guarda su katana. Pero le deja claro a Misaki que él no es una buena persona. Rosán le dice a Polka que lo entiende. Y le ofrece a Polka un cuerpo robótico para que le pueda devolver el cuerpo a su hijo. Pero resulta con Tessy bien el caso. Que quien quiere ser un androide es el Polquita real. Pero bueno, tú estás un pendejo. ¿Qué te pasa, chico? Y Rosán piensa que si alguien intenta matar a Polquita. Estará más seguro si el nigromante se queda en su cuerpo. Dice también que aún no perdona a Misaki. Pero como ella salvó a sus nietos, la dejará vivir mientras tanto. Mientras están en la mansión, Polka habla con Takumi. Y dice que se irán luego de que Polquita vea a sus mascotas. Y Misaki aprovecha y le dice a Polka que se disculpa por haberlo asesinado. Ah sí, tú tranquila. Si también me mataras y me pidieras disculpas, todo estaría bien. ¡Maldita loca! Los gemelos van a darle las gracias. Y cuando se retiran, vemos al espíritu de su hermana que por fin se encuentra en paz. Y pasamos a ver a la mascota de Polquita. La cual es... ¿Un cocodrilo? ¿Tienes de mascota un maldito cocodrilo? Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Misaki dice que es muy bonito y Polka piensa que Polquita está enfermo. ¡Ja, ja, ja, ja! Lo sé, bro. Yo pensé lo mismo. En otra escena, Takeru le agradece a Lemmings haber salvado a los gemelos. Pero Lemmings le dice que él no lo hizo. Que quien lo hizo fue Polka. Mientras tanto, Iwanome y Arase se les escapa decir delante del fantasma que el verdadero insecto exhalafuegos se encargó de lidiar con su impostor. Y el fantasma dice que el mundo exterior parece estar muy divertido. Y se termina escapando de la cárcel. ¡Delante de Iwanome y Arase! Pero bueno, ¿ustedes son dos inútiles o qué onda? Resulta que el verdadero nombre del fantasma es Tenazorimura. Y la policía realiza una reunión de emergencia para poder empezar su búsqueda y captura. Uno de sus subordinados le pregunta a Iwanome que si se le escapó en sus narices. Iwanome se molesta por esto. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero es que... Pero es que fue exactamente lo que pasó, mi bro. Iwanome nos cuenta que hace unos tres años el fantasma robó un cuadro super carísimo y raro. Solo para dejarlo fuera de la alcaldía de Shinjuku. Además de que en otra ocasión hizo desaparecer el ayuntamiento de Tokio. Resulta que este loco tomó muchísimas fotos del cielo y despegó en todo el edificio para que pareciera que desapareció por completo. El fantasma es sospechoso de varios asesinatos, pero nunca han reunido la suficiente evidencia para incriminarlo. Y por último está el caso que lo hizo ganar más fama. ¡Secuestrar al primer ministro de Japón! El muy loco anunció frente a todo Japón que había capturado al primer ministro. Solo para hacerles entender a las personas de lo que era capaz. Además de que en un solo día secuestró a todos y cada uno de los líderes de la oposición del gobierno. ¡Santa cachucha, este tipo es muy peligroso! Pero los terminó liberando a todos, incluso al primer ministro porque se aburrió. Sí, así nada más. Este tipo está loco, ya se los dije, no traten de buscarle lógica. Y se terminó aburriendo tanto de que no lo atraparan que él mismo se terminó entregando a las autoridades. Bueno, y también se entrega porque quería que las personas lo vieran como un mago increíble. Pero en vez de eso lo veían como un criminal. ¿Qué? ¿A ti? ¿Un criminal? ¿A ti que secuestraste a personas contra su voluntad? ¿Y eres sospechoso de asesinatos? ¿Cómo crees? Y lo terminaron arrestando. Mientras tanto, Polka compró un radio antiguo en una tienda de empeño. Y cuando lo enciende, escucha la noticia de la muerte del falso insecto exhala fuego. Mientras en las noticias también Iguano me llarace, ven que pasan la información de que el fantasma se fugó de prisión. Pero se supone que esa información no era pública. Tratan de cambiar el canal para ver qué canal es. Y esa transmisión está en todos los canales. Y resulta que el reportero de la noticia es el maldito fantasma. ¿Qué? ¿Qué? Y está transmitiendo en todo Japón. Y dice que muy pronto volverá a cometer crímenes por la ciudad. Y Guano me piensa que la persona que lo ayudó a hackear la señal de radio y televisión fue el tendero. Un criminal que se encuentra bajo custodia. En la noche el fantasma se reúne con una persona que tiene una sombrilla. Que dice seguridad contra incendios. No me lo puedo creer. Es el maldito insecto exhala fuego. Pero esta vez el verdadero. El fantasma recibe una llamada telefónica. Resulta ser el mismo insecto exhala fuego. Al parecer tiene un buen plan telefónico o una flota con minutos ilimitados. No lo sé. El insecto habla con un tono de voz un tanto robótico. Y le dice al fantasma que comodió con su paradero. El fantasma trata de atacarlo pero el insecto no se deja. El insecto incendia todo el maldito piso. A pesar de que está lloviendo. El fantasma saca sus naipes y trata de escapar de este maldito loco. ¿No que muy don verguitas? El fantasma saca un muro de naipes y se termina subiendo a la sombrilla del insecto. Y le pregunta que si no le causa curiosidad los cadáveres y esqueletos que han estado apareciendo últimamente por la ciudad. Y el insecto le dice que si es un estorbo para él lo quemará. Mientras en el radio de Polka también será la noticia de que se fugó el fantasma. Y Takumi le dice que si ese loco anda suelto será un problema. Ya que es una persona tan peligrosa como Lemmings. Y Polka le dice que incluso en su antiguo mundo Lemmings sería un enorme problema. Pero de repente tocan la puerta. Y resulta ser Sayo. Sayo le dice que se quedará un tiempo con él. Ya que su habitación se hizo barbacoa con el incendio. Y junto a ella viene su mayordomo. Este chico llamado Lacey Ayu. Que carga una mochila enorme. Pero bueno Sayo viniste por unos días o viniste a mudarte aquí. La verdad las cosas como son. Lacey le dice a Polka que Rosa manda un mensaje para él. Y lo reproduce en su iPhone. Santos cielos Lacey. ¿Cuánto te pagan de mayordomo? Yo apenas si tengo un alcatel con la pantalla rota. Rosano se corta. Y le dice que envió a Sayo y a Lacey para tenerlo vigilado. Y no es mentira. Porque con su ojo maligno Polka siente la presencia de más personas alrededor. Polka empieza a pensar que quizás. Si fue Sayo quien pagó por el asesinato de Polka. Al día siguiente Polka se despierta. Y la loca de Sayo durmió dentro de un tiburón de peluche. Cielos chica estás enferma. Takumi le dice que no puede estarse quedando durmiendo en el suelo. Así que le habilita un pequeño cuarto. Sayo dice que mientras tenga su tiburón no hace falta. Y Lacey dice que él duerme de pie. Así que no importa. ¿Qué? ¿Que duermes de pie? Chicos ¿Qué te han hecho? Pero Takumi insiste. Les consigue un pequeño cuarto y un colchón. Mientras tanto en la residencia Shinoyama. Iwano Meyarase se encuentra recolectando información. Y se topan con Takeru y sus dos martones. Se van a otra sala a interrogar a Takeru. Takeru dice que el insecto en sala fuego. Era un problema para seguridad Shinoyama. Y su arder varios edificios de sus clientes. Haciéndolos quedar como unos idiotas. Y que el hecho de que la policía lo capturara. Lo alegra muchísimo. Aunque dice que no sirve de nada si al final los criminales se terminan escapando. Se está refiriendo a que dejaron escapar al fantasma. Lo cual hiere el orgullo de Iwano Me. Rayos lo siento bro. Pero es que todo lo que dicen es verdad. Takeru les desea suerte capturando al fantasma. Ya cuando están saliendo. A Arau se le dice a Iwano Me. Que los dos tipos que acompañaban a Takeru son asesinos. Iwano Meyarase le pregunta que como lo sabe. Y él dice que reconoce a los de su especie. Iwano Meyarase dice que en ese caso. Hay que llamar a todo el escuadrón. En caso de que tengan que enfrentarse contra los Shinoyama. Aparte Iwano Me le enseña una foto a Arau. Y descubre que Polka es un Shinoyama. ¡Wow! ¡Qué súper detectives! Solo les tomó 8 capítulos darse cuenta. ¡Cielos! ¡Cuánta inteligencia policiaca! La verdad. Las cosas como son. Le dice que Polka estuvo ayer en el incendio. Y que lo acompañaba a la chica que dejó la huella en el caso de los nudos humanos. Y resulta que los criminales de los nudos humanos. Tenían problemas con los Shinoyama. Iwano Me empieza a deducir que Polka es el hilo que une todos los casos. O que quizás sea Takeru. ¡Cielos! ¡No lo sé! Uno es un nigromante capaz de invocar muertos. Y el otro es un genio criminal que opera una organización criminal en las sombras. ¡Está difícil la elección, amigo! Takeru le dice a sus hombres que no cree que pueda sobornar a Iwano Me. Pero tampoco pueden matarlo. Al menos no por ahora. Ya que quizás él pueda revelar los secretos de Polka para él. Ya en la noche mientras duermen. Leigh se levanta y con un transmisor escucha la conversación de Polka y de Takumi. Resulta que Leigh era uno de los guardaespaldas que estaba en el suelo del salón de Rosan. Y dice que no entiende cómo Rosan puede confiar en un tipo así. Nos llega un mini flashback de Leigh y Rosan. Rosan le pide que vaya a vivir con Polka y se lleve a Sayo. Pero que no quiere que lo hiera. Todo lo contrario. Quiere que lo proteja. Leigh, algo inseguro, termina por aceptar las órdenes. Pero este enfermo dice que aprovechará y matará al falso Polka. Incluso dice que también va a matar al verdadero Polka. Pero, 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 pero. ¿Pero qué demonios te pasa, chico? Resulta que desde muy niño, Leigh siempre tuvo celos de Polka por ser hijo de Rosan. Diciendo que él es mucho más digno de llamar padre a Rosan. Santos cielos, muchacho, que anda mal contigo. Nos llega un flashback de Leigh. Él proviene de un clan de asesinos y su primer trabajo siendo un niño fue pelear contra un tipo llamado Hagakura. Resulta que el tipo dejó sin extremidades al pobrecito Leigh. Y su padre dice que ya que Leigh no podrá trabajar más como un asesino, se convertirá en un Tinghu. A la conversación se une Rosan y pregunta que qué es un Tinghu. El padre de Leigh dice que se traduciría como un cuerpo de experimentos. Dice que algunos de sus venenos son depositados en Tinghus. Para que puedan desarrollarse de una manera más potente. Absorbiendo las células de un ser vivo. ¡JESUCRISTO! ¿Y le quieres hacer eso a tu propio hijo? Usted es diabólico. Rosan le dice que qué clase de forma es esa de tratar a tu hijo. Y el padre le dice que ellos no son personas. Solo son herramientas. Y mostrar compasión contra una herramienta rota va en contra de las creencias de su clan. Rosan dice que ya que para él Leigh es una herramienta, no le importará vendérselo. A cambio de Leigh, Rosan le dará acceso al clan de su padre a lo último en tecnología de los laboratorios Shinoyama. Rosan se acerca a Leigh y le dice que no piense que él es un buen tipo. Solo lo hizo porque necesita a alguien para probar sus últimas prótesis. Pero Leigh lo ve como un salvador. En otra escena Clarissa nos informa que no tiene muy claro quién ordenó el asesinato de Polka. Dice que no cree que fuera Rosan, ya que él adora a su hijo. Y pedirle a un asesino de los Shinoyama que lo asesine sería traición. Dice además que hay un clan de apellido Leigh, que se hacen llamar los Heilei, que significa relámpagos negros. Y les dice que son tipos muy peligrosos, ya que tienen acceso a tecnología de punta y métodos de asesinato tradicionales. Volviendo con Leigh, él está escuchando la conversación de Polka con Takumi y Misaki. Pero estos solo están hablando de dragones del mundo de Polka. Y Leigh piensa que están hablando de algún videojuego o algún manga. Y escucha un ruido muy extraño. Y dice que suena como si fueran unos esqueletos bailando. ¡Y tiene razón! Pero Polka pone el mismo Leigh como tema de conversación. Y dice que Leigh no duerme. Se queda toda la noche despierto vigilando la habitación de Sayo. Leigh piensa que Polka lo descubrió, por lo que decide retirarse por ahora. Al día siguiente en la comisaría de policía, tienen una foto de Polka en el pizarrón. Resulta que Polka es un nuevo objetivo. Ara se dice que una vez se topó con él. Y Polka admitió tener una amistad con Takumi y Kuruya. ¿Quién es otro criminal buscado? Y bueno, me dice que investigó que Polka trabaja como adivino en Shinjuku. Y apuesta que esto llamará muchísimo la atención del solitario fantasma. Ya que a él le gusta toda esa locura del misticismo. En cuanto al fantasma, se anda paseando en las calles como si no fuera nada. Este tipo está loco, ya se los dije. Hasta que se topa con la policía y dice, paticas, ¿para qué te tengo? ¿No que muy verguitas? Mientras tanto, con Polka se está preparado para empezar su chamba. Cuando, ¡DEMONIOS! Al lugar llegan Iwano y Arase. ¿Qué? ¿Qué? Takumi se mete debajo del escritorio. ¡Ja, ja, 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 ja! Recordemos que hay varias órdenes de arresto contra Takumi. Iwanome le dice que no vino como policía, sino que vino como cliente. Quiere que Polka le lea su futuro. Polka acepta y le dice a Misaki que lo lleve a la otra habitación. Iwanome le pregunta que si sabe dónde está el solitario fantasma. Y Polka le dice que sus poderes no le permiten localizarlo. Polka empieza a hablar con Iwanome y a decirle cosas sobre su vida. Iwanome deduce que Takumi debe de estarle pasando toda esa información por algún transmisor. Y tiene razón. Pero le dice que ve que Iwanome carga con una dolorosa cicatriz de su pasado. Iwanome un tanto incrédulo le dice que cuál es esa cicatriz. El bolígrafo se levanta y Iwanome no se lo puede creer. ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? ¿Me estás odiando? Con todo lo que has visto hacer a Lemmings y al solitario, ¿esto te parece increíble? No te pases listo conmigo, muchacho. El bolígrafo comienza a dibujar algo sobre el papel. Y cuando Iwanome lo ve, arranca la hoja y toma a Polka por su ropita. Iwanome le pregunta que cómo sabe sobre eso. Y ahora se le dice que se tranquilice. Pero Iwanome sigue presionando a Polka. Pero ahora se le dice que ya basta, que solo es un niño. Iwanome se tranquiliza y se disculpa con Polka. Y le paga un extra por haberle arrugado su trajecito. Y se termina retirando del local de Polka. Nos llega un pequeño flashback sobre Iwanome. No me jodas, Iwanome era un Justin Bieber. Y su antiguo compañero. Al que lamentablemente nunca le presentan la cara. Este le enseña un extraño símbolo y le dice que jamás lo olvide. Y nunca le enseña ese símbolo a nadie más. Volviendo al presente, Lei piensa que la reacción del policía no fue normal. Y se pregunta que qué sería lo que el policía vio en ese papel. Santos cielos, Lei, no tengo idea. Pero créeme, también tengo muchísimas ganas de saber. Lei dice que saldrá a comprar algo para la cena. Arace y Iwanome se van a comer a un restaurante. Y Arace le pregunta que qué diablos le pasó hace rato. Que se supone que el policía malo es él. No Iwanome. Iwanome dice que preferiría no contárselo. Pero dada la situación, lo hará. Salen del restaurante y el cabrosito de Lei los está espiando. Mientras tanto, en otra parte, un edificio está ardiendo. Y un tipo trata de salvar un pergamino. ¡Es el insecto exhala fuego! ¿Qué? ¿Qué? ¡Demonios, brother! ¡Te daré un consejo! ¡Corre, perra, corre! El sitio empieza a andar en llamas. Y la pared se pinta su logo. El mundo es un sitio lleno de bugs. ¡Pero demonios! ¡Es el fantasma! ¡Por un demonio lo que faltaba! ¿Qué onda con este bailecito, brother? Recoge el pergamino y ve que es un símbolo muy extraño. Takumi le pregunta a Polka y le dice que qué fue lo que escribió en ese papel. Pero Polka le dice que no lo sabe. Ya que él no fue quien lo escribió. Quien lo escribió fue el bolígrafo. O más bien, el fantasma que posee al bolígrafo. En otra escena, Iwanome sale a hablar con Clarisa. Esta conversación está siendo espiada por Leigh. Y le pregunta que si acaso le contó a Polka sobre su mentor. Clarisa no entiende de qué habla. Pero Iwanome le dice que lo que dibujó Polka en ese papel, solo lo conocía un amigo que Clarisa y Iwanome tenían en común. Y dice que habla del inspector que la policía echó a la calle por volverse loco. Y quién era el antiguo superior de Clarisa. Un tipo llamado Josorogi. Y te vas a ir para atrás cuando te cuente esto, mi amiguito. Porque resulta que el fantasma que posee al bolígrafo es el fantasma de Josorogi. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Josorogi era el antiguo compañero de Iwanome. El que le enseñó ese extraño símbolo. Lo más loco de todo esto es que Iwanome cree que Josorogi aún sigue con vida. Y que quizás reclutó a Polka en su organización. Pero Clarisa le dice que esas son tonterías. Polka solo es un niño al que ella le alquila un espacio. Ya que quiere hacerse amiga de los Shinoyama. Por si llega a necesitarlos en algún momento. Además le pregunta que qué le hace pensar que Josorogi aún sigue con vida. Y él le dice que el puro instinto policíaco. Bueno, maneto. Hay que echarle un poquito de aceite a ese instinto policíaco. Bueno, me parece que este chico sea muy listo. Y antes de irse le dice a Clarisa que eliminará la corrupción de la policía de Shinjuku. Y le dará a Josorogi un sitio al cual volver. Pues a ver cómo lo traes. Porque el tipo está muerto. Le dice que hablará con sus contactos para investigar a Josorogi y a Clarisa. Josorogi le cuenta por qué a los demás todo. Que él era un antiguo policía que investigaba a los policías corruptos. Además dice que antes lo solían llamar el inspector delincuente. Y la escoria que casa escoria. Santos cielos Josorogi, qué nombre están gangsters. Porque le pregunta que qué fue lo que escribió en ese papel. Y Josorogi dice que se los dirá a cambio de un millón de yenes. Maldito bolígrafo codicioso. Mientras tanto en la prisión de máxima seguridad alguien va a visitar al tendero. Es el solitario fantasma. Un segundo. ¿Este tipo hace lo que le da la gana o qué? Literalmente entra y sale cuando sea y de donde sea. Se nos habla brevemente sobre la historia del tendero. Según el registro de la policía él viene de un largo linaje de comerciantes. Y este tipo es el líder actual de la quinta generación. Aparte de que en una prisión de tanta seguridad le permitan tener su propia tienda. Ya dice mucho de la información que maneja este tipo. El fantasma le pasa el pregamino con el símbolo extraño y dice que le gustaría comprar información sobre ese símbolo. El tendero le dice que cuánto ofrece. Aparte el tendero le dice que las acciones del solitario fantasma han caído en picada en la tienda. Porque ahora él es buscado por la policía. No jodas. El tendero le dice que los símbolos en la baraja tienen su significado. Por ejemplo en la baraja francesa las monedas son diamantes. Los jarrones son corazones. Los garrotes son tréboles. Y las espadas son picas. Y le dice que por ejemplo esa línea diagonal representa una espada. Y le dice que una antigua orden de caballeros en Europa usa un símbolo similar. Pero le dice que hasta aquí la muestra gratis. Si quiere más información tendrá que pagarle. Y dice que en su tienda los precios se ajustan a las circunstancias de sus clientes. Y cuando dice circunstancias no se refiere a lo que llevan en la billetera. La mañana siguiente sucede algo muy pero que muy extraño. Muchos dirigibles salen al cielo. Y tienen grabados el misterioso símbolo. Pero eso no es lo más impactante. Porque se asusta ya que conoce ese símbolo. Ya que ese es el emblema del imperio de su mundo anterior. Nos llega un flashback del necromante y su maestra. Donde ella le mostraba el emblema del reino. Y un chico misterioso le dice que ese fue el logo que el padre de ambos dibujó tras ascender al trono. Resulta que los dirigibles son obras del solitario fantasma. Quien se los había comprado al tendero. Pero antes de eso. El tendero le cobró 3 billones de yenes por la información del emblema. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Además de vendedor me saliste ratero? Aparte dice que le hice un descuento de un amigo. ¡Ja, ja, ja, ja! No hombre, pero con amigos como tú. ¿Quién quiere tener enemigos, brother? El tendero le explica que sus precios se ajustan a las circunstancias de sus clientes. El tendero dice que calcula que el fantasma logrará ser aproximadamente unos 6 millones de yenes si sigue robando como lo hace. No es un dato exacto, sino más bien un aproximado. Pero le dice que ese precio es solo para él. A otra persona, él le vendería esa información por 100 yenes. Porque para un cualquiera, esa información no valdría nada. En cambio, para él, valdría muchísimo. Además, le dice que una vez sepa lo que ese símbolo significa, cambiará su vida para siempre. Y es por eso que esa información vale 3 billones de yenes exclusivamente para él. El fantasma termina por rechazar su oferta. No, pero si hasta yo. Imagínate todo lo que puedo hacer con 3 billones. El fantasma anda bien relajadito en su dirigible leyendo un manga. Cuando de repente, ¡A la madre! ¡Le dispararon en el pechito! ¿Qué? 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 Pero resulta que los asesinos que llevan una máscara bien rara, le dispararon a un muñeco. Acto seguido, el fantasma es un reportaje. Que 58 minutos luego de que los dirigibles despegaran, le dispararon a su muñeco. Pero para saber que ese muñeco estaba en el aire, haría falta un helicóptero. Por lo que piensa que el asesino que le disparó, tiene acceso a la información de la policía. Y le dice a los televidentes que alguien estuvo dispuesto a matarlo solo por revelar ese símbolo. Y se pregunta en cámara que si es una conspiración o una sociedad secreta que no quiere salir a la luz. El fantasma dice que ofrece 300 millones de yenes. A quien le pueda dar información verídica de qué es ese símbolo. Y se termina despidiendo de la transmisión. La transmisión es escuchada por Polka y los demás. Pero aparte llega Sayo, quien le dice a Polka que qué diablos está ocurriendo. Y este le termina contando la verdad. De que él no es Polka, que reencarnó, que es un necromante y todas las cosas. Y aunque te suene loco, Sayo le crea al instante. Dice que cuando el policía lo amenazó, reaccionó muy tranquilo. Y eso no es algo que el Polka real haría. Sayo le dice que no se preocupe, que no le dirá nada ley. Se lleva a Polquita y decidirá bañarse. Y Polka piensa que quizás sea buena idea enseñarle sus esqueletos bailarines. No lo sé, mi loquito, no me parece una buena idea. Polka dice que en caso de que la información que le dio a Sayo sea inmanejable para ella, siempre puede borrarle sus recuerdos. Pero el problema más grande es que Sayo, al igual que varios más, sigue siendo sospechosa de ordenar el asesinato de Polka. Pero de repente se dan cuenta de que Misaki no está. Mientras tanto, en la ducha, Polquita se sonroja al ver a Sayo. Ah, por cierto, Sayo no sabe que ese peluche es Polquita. Qué rico, qué rico que va a ser. A la ducha entra Misaki. Oh, cielo santo, dos chicas en una ducha y un chico atrapado en un peluche de tiburón. Cielos, Polquita, eres un chico con muchísima suerte. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Misaki le pregunta que si no le interesa saber quién es el asesino de Polka. Y le confiesa que quien mató a Polka es ella. Santo cielos, loquita, ¿se lo andas contando a medio mundo o qué? Pero Sayo le dice que la perdona y que no le guarda ningún rencor por ello. Además le dice que a lo mejor Misaki quiere que se enojen con ella, porque ella misma no se perdona el haber asesinado a un chico inocente. Además, la loca de Sayo le dice que a una persona que le gustan las películas de tiburones no puede ser mala. Eh, Misaki, ¿recuerdas cuando te dije que estás loca? Eh, perdón. ¡Encontramos a una más loca que tú! Mientras que Polquita se mira todo el espectáculo. Volviendo a lo importante, Misaki le dice a los demás que Sayo queda descartada como sospechosa de ordenar asesinar a Polka, ya que tuvieron una profunda conversación. Takumi se da cuenta de que el pobre Polquita está más rojo que un tomate. Ja, 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 ja. Cualquiera lo estaría, campeón, tú tranquilo. Y le confiesa que ese peluchito es Polka. Sayo se exalta muchísimo al escuchar esto, pero dice que no le importa que lo haya espiado. Espera, ¿qué? Lo que le molesta es que Polka es un tiburón y no ella. Ah, claro, claro. ¡Pero bueno, tú eres estúpida! Y propone lo siguiente. Que Polka vuelva a su cuerpo, que el Nicromante tome el cuerpo de Sayo, y que Sayo se vuelva al cuerpo del tiburón. Volviendo a lo importante, Polka dice que necesita averiguar si alguien está usando el símbolo del imperio para algo, ya que para él es un recuerdo muy preciado, y no permitirá que se utilicen cosas malvadas. Y se preguntan si acaso el fantasma será un mago de la época de Polka, pero él lo descarta, ya que el fantasma está pagando para tener información del emblema, por lo cual entiende que no lo conoce. Y Takumi dice que él se encargará de investigar al respecto. Mientras tanto, el bolígrafo codicioso Osorogi, comienza a escribir y dice que tiene una sospecha, y le dice a Polka que la policía es muchísimo más corrupta de lo que él piensa. Takumi obtiene información sobre el jefe de la policía, un tipo llamado Hirotauro Takazu. Además, Takumi dice que Iwanome ha estado buscando la información de Osorogi. Osorogi le pregunta aterrado que si lo hizo por una computadora de la policía. Takumi le dice que sí, y que se metió en problemas muy serios por hacerlo. Todo el mundo empieza a hablar sobre los dirigibles que se ven en las calles, y cómo no hacerlo, no todos los días ves algo así. Los dirigibles también son vistos por Iwanome y Arase, pero el logo del dirigible es ligeramente diferente al que dibujó Polka. Pero esta ancianita, que no recuerdo el nombre, pero siempre que sale me cago de risa, ya sé, le pondremos, eh, la doñita. La doñita le dice que el jefe de la policía quiere hablar con Iwanome por teléfono. El jefe termina citándolo a su despacho. El tipo lo saluda y le pregunta que si él es quien dirige la operación de captura contra el solitario fantasma. Él dice que sí, y le pregunta claro y preciso que si él es una pieza que puede encajar en sus planes o no. El nombre de este tipo es Jirotauro Takazu. Iwanome le dice que sí, que él es una pieza que el superintendente puede usar cuando él quiera y como él quiera, siempre y cuando no haya ningún cabo suelto. El director le pregunta que si ese cabo suelto se llama Miyabi Hozorogi, pero Iwanome le dice que no. Dice que se refiere al ratón de alcantarilla que echó Hozorogi de la policía. El superintendente le dice que lo entiende, pero que tenga cuidado, porque si termina descubriendo que él no es una pieza que puede encajar en sus planes, lo terminará destruyendo él mismo. ¡Santos cielos, qué tenso se puso todo esto! El superintendente le dice que la investigación del solitario fantasma se ha reorganizado, y dada la reputación de Iwanome, quiere que él sea una pieza clave en el nuevo escuadrón. En cuanto al solitario fantasma, recibe una llamada de un contacto que le dice que varias personas han hackeado la red de policías en estos últimos días, y que todos son de Shinjuku, pero le dicen que de donde más veces se accedió, fue de un edificio en un local de adivinación, o sea, donde vive Polka, Takumi y Misaki, y el fantasma dice que irá a visitarlo. Volviendo con Polka, Takumi dice que hay que tener cuidado con las personas de ese símbolo, ya que fueron ellos quienes, pues, ehm, quienes, quienes dejaron a Hozorogi como está. Aunque Hozorogi piensa que quienes lo fregaron eran asesinos a sueldo, quizás contratados por las personas del emblema, y dice que tienen que tener cuidado ya que no quieren meter a Sayo en esto. Todo esto está siendo escuchado por ley, pero evidentemente él no puede leer lo que escribió Hozorogi, solo escucha el sonido de un lápiz escribiendo. Hozorogi dice que antes de morir, le pasó la información a una persona responsable, se refiere a Iwanome, pero dice que se arrepiente de hacerlo, ya que no quería involucrar a Iwanome en esto. Al poco rato Polka recibe a un cliente al que comienza a leerle el futuro, en base a la información que le da Takumi, pero resulta que este cliente es el solitario fantasma. El solitario le pregunta que si acaso sabe algo sobre el símbolo por el que se ofrecen 300 millones de yenes. Polka le miente y le dice que no, pero le dice que ese símbolo que enseñó el fantasma tiene algo mal, como si le hubieran agregado algo innecesario. Hozorogi le dibuje el verdadero símbolo al fantasma. El fantasma está alegre porque Polka cayó en su trampa, le terminó dando información y además gratis. ¿Quieres tomarte esto en serio? ¿No te supone que eres un criminal buscado? Pero luego piensa que fue demasiado fácil, y que quizás Polka lo esté engañando. ¿Y por qué Polka le dio esto al fantasma? Pues resulta que Polka no tolera que ese símbolo esté circulando con un logo incorrecto por las calles, ya que ese emblema significa muchísimo para él. Además Polka supo desde el principio que este tipo era el solitario fantasma. El solitario le da las gracias y se retira, pero Polka le dice que hay algo más que quiere decirle. Le pregunta si conoce a una chica con coletas en silla de ruedas. El fantasma se impacta, ya que esa es una conocida de su pasado, o sea, del pasado del verdadero fantasma. ¿Y Polka le dice que a ella le preocupa mucho lo que él está haciendo? El fantasma se mantiene en personaje y le dice que no, que no conoce a nadie así, y se termina por retirar. Cuando el fantasma sale por la puerta, se pregunta ¿cómo demonios Polka supo sobre esa chica? Polka dice que es muy extraño, ya que hoy tuvo dos clientes que le preguntaron por ese emblema. Y cuando el fantasma sale, nota que frente a él hay una chica que tiene un impermeable que dice seguridad contra incendios. ¡Es el insecto exhala fuego! ¡Por un demonio lo que faltaba! La policía realiza una reunión con el nuevo escuadrón encargado de capturar al fantasma. Y Wano me expone la información que tienen hasta ahora. Y Wano me dice que si investigan el símbolo de esos dirigibles, terminarán capturando al solitario. Luego de culminada la reunión, a Arace le dice que ya tiene a 100 hombres en las calles buscando al solitario. Y Wano me dice que saben que le interesa el símbolo, y que su ventaja es que pocos saben que ese símbolo tiene un error, y deciden no revelar a los demás policías porque temen que el enemigo puede estar en cualquier parte. A Wano me lo molestan dos tipos que dicen que lo ven muy tranquilito tomando café, teniendo en cuenta que él fue quien hundió sus carreras. Y Wano me como que medio se burla de ellos, diciéndoles que él ahora les da órdenes a ellos, y le dice que muchos aún lo odian de cuando él era el perrito faldero de Hosorogi. Y Wano me le dice que si eso es cierto es porque ellos son policías corruptos. Lo arroja y le dice que tenga cuidado como habla, y trata de golpearlo. ¡Pero negativo, papi! Arace lo detiene y le dice que se calme. Al sitio termina llegando un chulito que tira a uno de los tipos al suelo, y tras él un señor muy mayor que le termina rompiendo el brazo al tipo. ¡Cielo santo! ¿Quiénes son estos sujetos? El viejito le dice que lo disculpe, que lo hizo sin querer, y le vuelve a recolocar su hombro. El nombre del viejito es Tosawa Danjo, y el nombre del chulito es Yatsuramaru. Al inconveniente termina llegando el alto comisario Javaki. Bueno, los tipos se terminan por ir. Y Wano me habla en privado con el comisario Javaki, y le dice que la policía está investigando cómo se filtró la información policiaca, y dice que lo más probable sea que haya un traidor en la policía. Y le dice, Wano me quedan de con cuidado. Cuando Wano me se reúne con su escuadrón, les dice que hay gente igual de peligrosa que Lemis rondando por las calles, por lo que necesita gente de confianza a su lado. Más tarde en la noche, Lei recibe un mensaje, en el que le dejan saber que no encontraron ninguna información sobre Hosorogi, y Lei escucha pasos en la azotea. ¡Se trata del solitario fantasma! ¿Quién está recitando un poema de la magia y todo eso? Vamos, lo normal, ya se los dije, este tipo le patina el coco, pero es atacado por unos cuchillos, aunque logra evitarlos. ¡Se trata de Lei! Mientras todo esto ocurre, ¿por qué está durmiendo tranquilamente? Sí, 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 tú tranquilo, descansa, polka. Vas a escuchar ruido, pero... solo es que... ¡Dos dementes super peligrosos se están matando en tu tejado! Así que dulces sueños, campeón. El fantasma pensaba que quien espiaba era Polka, y está algo decepcionado, pero le dice a Lei que no tiene tiempo de jugar con él, pero Lei empieza a atacarlo, y de la nada Lei saca unas navajas de sus dedos, y se abalanza contra el solitario fantasma. Un espía que está viendo la pelea llama a Takeru para informarle sobre esto, y Takeru dice que si el solitario comenzó a enfrentarse a un guardaespaldas de su abuelo, es hora de pasar a la acción. Polkita se termina despertando, y en la pared se empieza a dibujar un mensaje. Nos llega un flashback del pasado del nigromante, en donde se está hundiendo en la oscuridad, pero fue rescatado por una persona a la que llamaba Alteza, y termina siendo despertado por Polka. Polka ve su pared y el mensaje dice este mundo es un programa con bugs, tú eres una termita o el pájaro que se come al insecto. Polka dice que la pared aún sigue caliente, y recibe una llamada a su celular. Es el mismísimo insecto exhala fuego. El insecto con una voz robótica le pregunta que si él es un hijo bastardo de Sabaramon, y Polka en un tono amenazante le dice que como diablo sabe ese nombre. Polka le pregunta al insecto que si él también proviene del imperio de Nianil, que es el imperio de su antiguo mundo, pero el insecto dice que no sabe de qué habla. Polka usa su ojo maligno para tratar de encontrarlo. Es al fantasma y a Lay peleando en la azotea. Mientras tanto, Lay le está dando agüita de beber al fantasma, quien lo único que puede hacer es evadir los ataques. Pero en un momento de la batalla, Lay le pregunta al fantasma que si acaso viene por Hosorogi. El fantasma no tiene ni idea de quién es Hosorogi, pero tratando de engañarlo le dice que sí. Lay le pregunta qué asunto tiene un ladrón como él, con un policía de asuntos internos como Hosorogi, y le pregunta que por qué fingió que le dispararon en el dirigible. El fantasma empieza a inventarse un montón de estupideces, de que está muy preocupado por Hosorogi y no sé qué. Pero Lay dice que da igual, y se abalanza contra él. ¡Pero demonios! Al sitio llega el mismísimo Lemmings. Lay, te voy a dar un consejo. ¡Corre, perra, corre! El fantasma le dice a Lay que por fin apareció su secuaz, pero esto no es cierto. En el fondo el fantasma está cagadísimo del miedo. No, si hasta yo lo estaría. Estamos hablando de Lemmings. Pero Lemmings se gira hacia el fantasma. Lay trata de atacarlo, pero no sirve de miércoles. No le hicieron ni cosquillas a Lemmings. Lay trata de atraparlo con sus dedos, y hasta lo electrocuta. Pero Lemmings se libera como si no fuera absolutamente nada para él. El fantasma trata de huir de este monstruo. ¿Y quién no lo haría? Lemmings es una máquina asesina. Lay está muy confundido. No entiende por qué Lemmings quiere atacar a su supuesto aliado. Por eso no puedes estar diciendo mentiras. Ahora Lemmings te va a convertir en un fantasma de verdad. ¡Idiota! Y el fantasma empieza a decirle que él quiere paz, y que no a la violencia. Eh, llámame loco, pero dudo mucho. ¡Muchísimo! ¿Qué a Lemmings le importa esto? Mientras tanto, en las oficinas de Takeru el cabroncito Shinoyama, esta chica le pregunta que si hubo una idea enviar a Lemmings a ese edificio. Y Takeru dice que no habrá problemas, ya que le ordenó a Lemmings que no atacara a Lay ni a Polka. Mientras tanto, en el primer piso del edificio, una chica es atrapada por Yatsu y Tosawa, y le dicen que qué diablos hace una niña sola en las calles a las 3 de la mañana. La chica lleva puesto un impermeable que dice seguridad contra incendios, y todos sabemos lo que eso significa. Significa peligro! ¡PELIGRO! Aparte le dice que por qué lleva ese impermeable si no está lloviendo. La chica se disculpa y dice que anda buscando a su perrito con su papá, y que creen que entró en ese edificio, y dice que lleva el impermeable puesto para no ensuciarse. Pero todo esto es pura mentira. El hombre que acompaña a la chica es el mismísimo insecto que exhala fuego. ¿Qué? ¿Qué? Porque está algo molesto, ya que piensa que el insecto anda usando el logo del imperio para hacer cosas malas, y él no puede perdonar tal cosa. Y dice que logra percibir la presencia de Lemmings arriba del edificio, porque empieza a liberar toda su energía por el edificio, y crea, por así decirlo, una especie de jaula en el ambiente, porque empieza a subir las escaleras. Ley no entiende exactamente qué pasa, pero algo en el ambiente se siente distinto. El fantasma también lo percibe, y ataca a Lemmings por la espalda, pero su naipe es frenado por algo. Algo empieza a parar a Lemmings. ¡Es polca! Resulta que está usando un hechizo que le permite invocar manos invisibles. El fantasma aprovecha y lanza una bomba de humo, y se va volando en un globo, mientras Lemmings es atacado por las manos de Polka. Y Polka trata de atrapar al solitario fantasma con sus manos, pero éste consigue escaparsele. ¡Pero demonios! Lemmings trata de atraparlo, pero falla y termina cayéndose. Ya sube la escena, y ya Maywano me quiere decir que saldrá inmediatamente para allá. Uno de los guardias de Takeru grabó todo lo que pasó en la azotea, y se lo envió. Takeru subió esto a internet, y todo el mundo empezó a hablar sobre qué diablo será eso. El solitario fantasma se terminó escapando de Polka, pero una de las chicas del insecto exhala fuego, terminó siendo capturada por él. Y eso es todo, al menos por ahora. Tendremos que averiguar qué pasará en la segunda temporada, que se estrena en octubre. Si viste el video hasta el final, déjame un like, y comenta la palabra Shinigami, para saber que viste el video hasta el final. Y créanme, coméntala, porque respondo todos los comentarios. Sin más nada que decir, yo fui Eduardo, te quiero, te amo, te adoro, suscríbete, bye bye, nos vemos en la próxima.